Ya, 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 me dijo, ya, mira yo le dije confíesame todo ya y ese día me dijo, que siempre le has gustado ya, pero si no que no se atrevía a decírtelo porque pensaba que tu, por ejemplo que a ti te gustaba otro, ya entonces me dice, ah, pero yo le iba a decir, pero si te gustó, ya, pero no le dije, ay, perdón, no le dije, no le dije. Chicas, chicas, caíenme, por favor, no, vamos a arrastrar, vamos a arrastrar. Chicas, caíenme, por favor, caíenme. Cállense, 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 por favor. Ya, me espera, voy a traer la historia. No, no, estaba todo romántico. Chicas, no, no se vayan. Es verdad, yo había sido dosis, yo tenía una niña. Terremoto. 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 ¿De verdad? Terremoto, rompe, que me quede. Terremoto. ¡Para, apura! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ay, es un saludo. No, por favor. No, por favor. Ay. Ay, tu sabores con Cristo, pero... Ay, claro, no. Vamos a la casa, vamos a ir a la bebé. Ay, claro. Ay, de verdad. Ay, de verdad, ¿no? ¡Oye! ¿Cómo lo estabas empilándome un ratito? ¿Cómo estabas loqueándome un rato? Escuchando música Estuvo a Jotia cuando estamos comiendo, ¿no? ¡Ay, quiero rollo! ¡Ay, me he asustado! No, chica, se fue a salir. ¡Ya te, pobre! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, no sé cómo lo vi! ¡Mira cómo lo vi, chica! ¡No lo veía! ¡Sí, no! ¡Qué huevada! ¡Ya! ¡No! ¡Esta, chica! ¡Que se peleen! ¡Se ha ido a la puerta! ¿No crees que va a haber esta roma? ¡Oye, se fue la luz! ¡Está chimpiando! ¡Oye, adiós! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!